Bueno, pues dar los buenos días a los medios que habéis acudido a esta cita en la que, bueno, pues estamos todo el staff de incendios de la Junta de Castellanos, de la Consejería, la jefa de servicio, el delegado territorial, la jefa de servicio también de la Unidad Central, el director general del Departamento Natural y el representante de la compañía Elianz que gestiona los helicópteros. Bueno, y venimos porque queríamos visitar este helicóptero que tenemos aquí detrás, que es la última adquisición en modernización y mejora de los medios materiales con los que cuenta el operativo, que vamos a tener en principio en un contrato de cinco años y es la incorporación de un vehículo especial. Es un helicóptero de última generación, estamos hablando de un helicóptero del consorcio Airbus, que es el H-130, como se llama ahora, un vehículo que tiene unas características muy especiales por el vehículo y por el equipamiento que lleva. Empezando por el vehículo, pues es un helicóptero de una gran potencia, es un helicóptero que permite, por lo tanto, llegar a lugares donde no llega el resto de los helicópteros, que tiene una gran capacidad, puede llegar hasta siete personas dentro del habitáculo, que tiene, bueno, pues una superficie cristalada que permite la visualización a 360 grados, lo que es muy importante para los técnicos que puedan ir en el helicóptero, porque hay que pensar que estamos hablando de un helicóptero para el operativo de incendios, un helicóptero que tiene mejoras, como es un sistema de suspensión en caso de un aterrizaje, pues bueno, no muy cómodo, y que por lo tanto protege al piloto y los pasajeros, y un helicóptero, por lo tanto, de unas características muy especiales. Es la última generación, el último grito de helicóptero de Airbus, y que, bueno, pues se ha incorporado a la flota de helicópteros de la Junta de Castellón para el operativo de incendios. Y el helicóptero es importante, primero, por cómo es, que ya luego lo explicará más ampliamente el responsable de la compañía, no solo por cómo es, sino por el equipamiento que lleva. Lleva un equipamiento muy relevante, que es único ahora mismo en helicópteros de coordinación, me dicen que en Europa, yo me conformo con decir que en España, que permite la toma de imágenes a través de una cámara muy especial, es una cámara que tiene, bueno, recoge visión ordinaria, visión infrarroja, guiada por láser, y que permite, ante un incendio y a través de un cuadro de mandos que yo, bueno, he tenido encima de mis rodillas, ¿no?, de un operador de cámara que va dentro del helicóptero, además del técnico de extinción que corresponda, permite, pues, hacer una toma de imágenes muy importante, una toma de imágenes donde permite fijar superficies, fijar perímetros, fijar puntos de calor aunque no haya fuego, fijar, por lo tanto, imágenes todas georreferenciadas, a través de un sistema giroestabilizado que lleva el sistema para mantener, aunque el helicóptero se mueva, los puntos que va marcando, y todo eso lo transmite al puesto de mando de incendios, donde el director de extinción, los técnicos de extinción, reciben esa información, la analizan, y permite mejorar la toma de decisiones que es tan importante en un incendio, y que, bueno, es estresante, porque, en definitiva, hay que tomar decisiones constantes ante cambios de tiempo, cualquier tipo de circunstancia, por lo tanto, va a ser un elemento muy importante de ayuda a los técnicos de extinción de incendios, bueno, para, bueno, hacer lo que hacen, ¿no?, un magnífico trabajo, el gran equipo de 4.500 personas con el mejor equipo material, que es lo que pretendemos. En una operativa de incendios compleja y complicada, en Castilla y León, con nueve provincias, una zona orográficamente muy delicada desde el punto de vista del peligro de incendios en toda la comunidad, y que así, pues, mejora la posibilidad de tomar las decisiones más adecuadas para la extinción del incendio. Luego nos explicarán que el incendio que hubo en Candeleda, que está ya controlado, se utilizó ya por primera vez este sistema de toma de imágenes, ni qué decir tiene que tiene distintos canales de comunicación, 4G, 3G, puede mantener varias comunicaciones, me explicaba ahora el técnico, no solo aéreas, sino también el director de extinción con los equipos de tierra, que el equipo de extinción y el equipo directivo de la extinción pueden necesitar, y numerosas mejoras sobre la base de algo, y es que en Castilla y León hemos sido siempre pioneros, pioneros en el control de la seguridad del tráfico aéreo en el caso de la extinción de incendios. Hay que pensar que en el año 2017, recuerdo, que hubo hasta 40 medios aéreos volando en Castilla y León, en 4 incendios, que teníamos en nivel 2, un conjunto de vehículos aéreos que no hacen unas rutas preestablecidas, sino que se adecúan a dónde tienen que soltar el agua, a dónde tienen que cogerla, y hay que mantener la seguridad. Para eso siempre hemos tenido un sistema de control, un vehículo de control, que es este, el helicóptero de control, que se pone una parte aérea por encima de todo el resto y controla la seguridad aérea de todos los vehículos, de los aeronaves propios de la Junta de Castilla y León, como de aquellos del Estado que intervengan en la extinción de incendios. Ahora mismo, los medios aéreos de la Junta de Castilla y León, que en principio quiero recordar que la responsabilidad de los medios aéreos para la extinción de incendios es de la Administración General del Estado, pero que nosotros complementamos con 21 aeronaves, 21 helicópteros, incluido este, más hay otros 10 de la Administración General del Estado, estacionados en Castilla y León, cinco helicópteros y cinco aviones, más tenemos desde el año 2019 en la Virgen del Camino un avión de coordinación aérea con toma de imágenes también, y que además, si es necesario, hay otros medios aéreos de la Administración General del Estado en otras comunidades que pueden venir y vienen, muchas veces, a colaborar en la extinción de los incendios en Castilla y León. Todos ellos están perfectamente identificados, el puesto de mando avanzado en Valladolid controla el tráfico aéreo, controla los distintos posicionamientos de todos los vehículos, y eso contribuye a la mayor eficacia y la mayor seguridad en las operaciones de extinción. Así que, bueno, sin más nada, agradecer y felicitar a los técnicos, a todos los responsables del operativo, pues, bueno, que vayamos avanzando, mejorando en el operativo, incrementando medios, hemos incrementado y mejorado los medios que ya lo he explicado, y no voy a redundar en ello, en la actual campaña de incendios, pero, bueno, sí es bueno decir que hay mejoras en cuanto al equipamiento personal de pilotos y técnicos para tener más disposición y que no tengan que hacer los helicópteros paradas, sino que pueden ser sustituidos por otros y, por tanto, aumentando la disponibilidad de los medios de las áreas. Y, bueno, eso es lo que iba a decir. Termino diciendo que, recordando, que estamos en una alerta especial dentro de la época de peleos alto de incendios que hoy está incluido, del día 21 al 23, que conlleva determinadas limitaciones en el uso del territorio forestal. Como saben, no se pueden utilizar barbacoas, los aparatos que utilizan los apicultores tampoco, el uso del fuego está prohibido, tanto juegos artificiales como cualquier otro uso, y hay una serie de limitaciones que se conocen por parte de la ciudadanía. Y, además, ahora se van a conocer mejor porque ya saben que hemos publicitado una app, Incendios Forestales Castilla y León, una app gratuita que se puede bajar de Google Play o de la app de iOS, del sistema Apple, gratuita que se instala en el teléfono y que informa a todos los interesados, hablando de agricultores, personas que utilizan habitualmente el medio forestal, donde se les informa de todo, de las alertas, de los peligros, de los riesgos, de cuáles son las limitaciones que existen. Y, por tanto, una muy importante para la información del ciudadano, a efectos de, bueno, pues usar con más seguridad el medio natural, nuestro superficie boscosa y nuestros montes. Sin más, agradecer esa incorporación y el trabajo que hacen los técnicos y, desde luego, desear al operativo que sigamos trabajando para minimizar al máximo los daños que puedan producirse ante un incendio forestal en Castilla y León. Si tenéis alguna pregunta que hacer. Yo le quería pedir una valoración de cómo está siendo la campaña de incendios este verano y qué previsiones hay para lo que resta. Bueno, a ver, las previsiones siempre y cada vez son menos exactas, ¿no? Porque en momentos y en épocas que vivimos de cambio climático las previsiones pueden cambiar. La técnica dice que, a vida cuenta que ha habido bastantes lluvias y humedades muy cercanas a esta época de riesgo alto, pues, bueno, la superficie leñosa de los árboles está más húmeda y, por lo tanto, eso quiere decir que habrá incendios, pero que irán más despacio, si no me equivoco, querido director, y, por lo tanto, se podrán acometer con más éxito o con menos daño forestal. Pero eso es lo que dice la técnica, la teoría, habrá que ver luego la práctica. Lo cierto es que las temperaturas, como podéis ver, son muy altas. Poco a poco se va agostando el terreno y, por lo tanto, el combustible ahí está. Hay mucho combustible precisamente por esa humedad y, en consecuencia, puede convertirse si la humedad desaparece en un inconveniente y, por lo tanto, en peligro de incendios más importantes. Hasta ahora, lo que tenemos es unos números contenidos con un 74% de conatos, es decir, aumentamos en un 10% la media de conatos de los 10 años. Eso quiere decir que el operativo llega muy rápido, que el operativo llega hasta el punto de apagar el incendio cuando no ha superado ni una hectárea. Estamos en un 74%, repito, un 10% más de la media de los 10 años. Con lo cual, la eficacia, la efectividad del operativo es indudable. Es uno de los operativos más eficientes y más eficaces que existe ahora mismo en el panorama nacional. Pero, insisto, eso no indica que haya que tomar las máximas precauciones, no echar las campanas al vuelo. Queda mucha temporada de época de peligro alto de incendios y, por lo tanto, habrá que pedir a todas las personas que utilizan el medio natural y la superficie boscosa y el superficie arbolada las máximas precauciones. Aquí, esta es la base. La base del helicóptero es esta. Una ubicación central de toda la comunidad autónoma para poder llegar a cualquier sitio de forma rápida. Estamos hablando que la velocidad crucero puede llegar a los 287 kilómetros por hora, aunque tiene la velocidad ordinaria en 240 kilómetros por hora, una altitud de 4.400 pies de altura. Bueno, ahora lo podrás tú precisar. En definitiva, es un vehículo muy versátil y muy ágil y la verdad es que las últimas tecnologías es una gran incorporación al operativo de incendios, a los medios aéreos. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nos explican ahora... Venga, vamos a ir. ...que nos explique Julián Ríos con la cámara. Estas son imágenes del incendio de Candeleda ayer mismo y os explicamos un poco... Acércate, si vas a hablar, ponte ahí a los... No, no, simplemente deciros que aprovechando el incendio de Candeleda de ayer mismo por la tarde, donde estuvo operando esta máquina, el helicóptero de coordinación, nos va a explicar el responsable de la empresa, Julián Ríos, con las utilidades que tiene la cámara térmica y el helicóptero. Julián. Buenos días. Gracias, consejero, por la oportunidad. Bueno, en definitiva, yo estoy representando una herramienta, ¿no? Una herramienta que ha incorporado Castilla y León de forma pionera en Europa como herramienta integral, ¿no? La herramienta está compuesta por un helicóptero con una cámara, ¿vale? Ahora os cuento las características y un equipo humano. Ese equipo humano son dos coordinadores aéreos, un piloto y un mecánico. Vamos a empezar por la cámara. La cámara es una cámara de alta resolución giroestabilizada, como ha comentado el consejero, y este es parte del resultado del trabajo que se realizó ayer. En tiempo real, la cámara es capaz de transmitir en streaming, es decir, como si estuviéramos viendo una televisión en directo, y todo lo que está ocurriendo en la emergencia, en el incendio, de forma visible e infrarroja. Ayer mismo, por ejemplo, podíamos estar viendo todo lo que ocurre en el incendio, pero además la eficacia, por ejemplo, de las descargas de los medios aéreos, porque al realizar la descarga se ve perfectamente donde está cambiando ese color. El terminal rojo por un color. Eso es, eso es. Pero además, a última hora del día nos permite ver dónde están los puntos calientes, aunque haya zona de humo, permite planificar a los técnicos dónde tienen que trabajar como zona prioritaria, cómo orientar los trabajos por la noche o primera hora de la mañana. o sea que, bueno, y esa, como ha comentado el consejero, yo confirmo que el sistema como herramienta como está aquí con este helicóptero, pues solo existe aquí en Europa y en el continente americano con algo parecido lo utilizan policías muy especializadas, ¿vale? Y luego a nivel privado empresas productoras para películas y para esas cuestiones. En cuanto al helicóptero, es un helicóptero también de última generación, como se ha comentado, con el rotor embutido que garantiza que podamos tomar en sitios un poquito más confinados sin riesgo para dar con ramas, con piedras y demás. Es de los pocos helicópteros, bueno, tiene, comentábamos antes un poco de forma jocosa, es como una bombilla, ¿no? O sea, estamos volando con una visibilidad, con cristales tintados, o sea, con un sistema que hace que... Perdón. Todos los asientos en este helicóptero están mirando hacia adelante, es una característica importante también, no hay panel de separación entre lo que es la cabina, con lo cual nos podemos estar moviendo libremente, asientos independientes y además de los asientos independientes con un sistema de absorción de impactos que pocos modelos de helicópteros lo tienen, garantiza la seguridad o aumenta la seguridad de todo el pasaje. También comentábamos que como característica especial es un helicóptero que los mandos, los mandos del piloto están puestos en el sentido contrario a los que están habitualmente. De esa forma, todo el pasaje, toda la gente que puede estar entrando y saliendo trabajan libremente, se pueden mover sin interferir o sin que el piloto corra el riesgo de que le toquen cualquiera de los mandos. Luego llevamos un sistema de comunicaciones ampliado sobre todo para las labores de los técnicos coordinadores de medios aéreos para que tengan independencia con esas frecuencias y bueno, es un helicóptero que la verdad es que cuando se vuela la visión que se tiene desde él es, bueno, de hecho lo utilizan privados para hacer sus propios vuelos o incluso en Niza en sitios que se hacen vuelos Sí, sí, panorámicas. El rotor al estar embutido tiene menos sonoridad dentro, ¿no? Hace menos ruido. No, no, es que este helicóptero es uno de los que hay en el mercado con menor nivel de ruido externo e interno. O sea, es curioso pero en el interés y está condicionado como bien ha apuntado el consejero que se nota que le gusta el mundo de la aviación porque los comentarios que ha hecho no se oyen habitualmente. El rotor Fenestron permite menor nivel de ruido mayor estabilidad aparte de la parte de seguridad y en el interior en cabina cuando estamos volando podemos estar hablando sin cascos perfectamente. Hemos incorporado también por una porque así se nos pidió dentro de lo que es el servicio unas conexiones por telefonía bluetooth es decir cualquier ocupante puede estar con sus cascos y recibir una llamada de teléfono y estar hablando como estamos hablando aquí ahora mismo es otra de las novedades que tiene el sistema y bueno la verdad es que ayer fue la primera prueba real que se hizo prácticamente no tuvimos cortes toda la información que generamos arriba o sea realizamos dos misiones con esta herramienta que tiene la Junta de Castilla y León la coordinación de los medios aéreos que actúan en el incendio es decir como una torre de control o sea regulamos el tráfico por un tema de seguridad y para aumentar la eficacia y la eficiencia seguimos las instrucciones que nos dan el director de extinción interesa en primer lugar acabar con el flanco norte porque es el que va a llegar al pueblo por ejemplo pues los técnicos que son son ingenieros forestales y de montes con muchísima experiencia en estas labores son capaces de orientar a los pilotos para dónde tienen que actuar cómo establecer los carruseles y demás toda esta información que se genera arriba se recibe en todos los puestos de mando provinciales en el CAM en el centro autonómico de mando pero también en unidades móviles como las que tienen ustedes detrás para que en el mismo incendio in situ esta herramienta o sea ayude también a los que están dirigiendo el incendio con lo cual pues bueno y de hecho si queréis podemos ver claro no estamos en vuelo pero lo que se está viendo en la cámara si queréis comprobarlo podríamos hecho un montaje si queréis ver para que veáis en el vehículo en el vehículo es donde están los jefes del incendio donde están manejando y toda la información o sea antes pues normalmente a los jefes del incendio se subía para que tuvieran una visión global del fuego y ahora pues la verdad es que prácticamente se está comentando el video de esta mañana casi no es necesario porque es que estamos hablando de alta resolución no estamos hablando de alta resolución en una transmisión por microondas que es como estar viendo la vuelta ciclista en directo o sea lo que pasa es que la diferencia de la vuelta ciclista que estás viendo estás viendo estás viendo pero aquí la imagen del video tiene tal cantidad de metadatos que nos permite georreferenciar y parametrizar esa información en tiempo real es decir cualquier foto que nosotros tiremos puede estar en tiempo real tiene los parámetros y se ajusta en un Google Earth o en la herramienta que nosotros tengamos podemos estar viendo en tiempo real en los dispositivos móviles también para todo el personal técnico o sea vamos es la herramienta es lo último que hay y bueno es lo que queda muy bien pues nada pues muchas gracias